Antes de entrar aquí en avanzado, perdonadme que vuelva otra vez a motion effects, estoy en la parte de aceleración, por ejemplo, es lo que os permite ver el efecto de aceleración y desaceleración, se observa principalmente en el despegue y aterrizaje, al igual que os decía también que taxiando, también obviamente en el despegue y aterrizaje, se me había olvidado comentaroslo, cuando aplicamos el empuje completo, la aceleración completa, el efecto de la cabeza pues emula el efecto de la cabeza que se va un poco para atrás y cuando tengamos las aterrizando, vamos a ver que se va para adelante, asemeja el efecto real de cuando estuviésemos pilotando un avión, está muy logrado, lo que sí es lo que os decía es que tenemos que ir poco a poco tocando cada cosa para ver que no sea irreal, porque esto es lo que intentamos es habilitar una cámara que sea realmente real, luego tenemos también la parte giroscópica, esta, la parte giroscópica que lo que nos va a permitir es elegir la intensidad que deseamos en nuestra cámara para el movimiento alrededor del eje, entonces vamos a observar un efecto de movimiento giroscópico, cuando sobre todo estemos bajo turbulencias o estemos rodando, rodando va a ser mucho menos, pero cuando estemos con turbulencias vamos a ver que cuando el avión por ejemplo gira hacia la izquierda o hacia la derecha, nuestra cabeza no se va a quedar pegada, no, sino que gradualmente va a ir de un lado a otro dependiendo de la turbulencia por donde venga, vale, entonces bueno esto también lo podemos ir tocando para que veamos como es, nos podemos forzar un, un, una climatología adversa y despegar, si os quiseis poner con una, con una Cessna o con una avioneta pues para ir probando lo que queráis, vale, volvemos aquí en, en la parte de motores y aquí lo mismo, vale, tenemos aquí la parte de la frecuencia, vale, del movimiento y la vibración de los motores, vale, la amplitud tanto en los ejes XYZ como en demás, en demás factores y en demás opciones, vale, que nos da, también es verdad que nos dicen, que nos dice el desarrollador que en bajas revoluciones por minuto, pues lo vamos a notar menos, también es verdad que dependemos de como lo hayamos configurado nosotros, la cuestión es, eh, asemejar la realidad, con lo cual no es, no, no es, real que nosotros, eh, lo configuremos de una forma fuerte, la vibración del motor, cuando estamos por ejemplo, eh, rodando o empezando a meterle un poco de revoluciones al motor, vale, entonces, eh, de lo que trabaja esta opción, es sobre las vibraciones del motor, vale, y luego tenemos por último en la área de explosión, vale, que es para sentir la explosión, dice el desarrollador que es para sentir la explosión de los motores, vale, sobre todo cuando vamos detrás, yo tengo aquí esta cámara, obviamente, esto lo tenemos que sentir, uy va, perdonad, eh, a ver, cuando yo por ejemplo estoy aquí, en esta cámara, yo me he puesto una aquí debajo, vale, porque bueno, algunas tomas para algún vídeo están muy chulo, si por ejemplo estamos en crucero y nos ponemos justo aquí detrás, vale, vamos a notar que la cámara empieza a moverse, vale, entonces eso es lo que nos indica esa opción, vale, lo que nos indica el engine blast, vale, o el área de explosión, nada más y nada menos. Después, en la parte de ground and wind, ground es la tierra, la superficie, vale, entonces la mayoría de los aeropuertos, como tiene superficies irregulares, el rodaje, el despegue, el aterrizaje, vale, pues nos va a mostrar, eh, pues esa vibración, o ese efecto, vale, de inestabilidad, o no un estado, porque realmente no vamos lisos, sino, bueno, como todos sabéis, siempre hay algo, algún bachecillo, alguna irregularidad en el asfalto, y eso es lo que nos imita. Cuanto más pongamos, pues más lo vamos a notar, entonces, bueno, tenemos que tener un término medio, vale, vamos probando poco a poco, y vamos a decir, no, esto es todavía irreal, vamos bajándolo, vale, y lo mismo con el viento, el viento como tal, eh, tiene que notarse en un vuelo, pero no puede ser que lo pongamos tan alto, que no podamos ni maniobrar dentro de la cabina, a mí me ha pasado, alguna vez lo he puesto demasiado alto, pues para probar, y es verdad que tú vas a la FMC, y no puedes ni tocar el, el FMC, porque no puedes aceptar, no puedes, no, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, vais probando poco a poco, y, y vais calibrándolo como queráis, vale. Luego la parte humana, vale, la parte esta humana que hablamos, la primera es el, el, la respiración, vale, dentro de la respiración, pues lo mismo, X, Y, Z y demás valores que tenéis que ir tocando para que sea real, vale, es verdad que tú cuando estás en la cabina, eh, el, te gusta, bueno, a mí, hablo personalmente, me gusta que sea real, es decir, que se note que el, el piloto está, que haces como el piloto, sobre todo cuando estás preparando el vuelo, cuando estás en la cabina iniciándolo, se nota muchísimo esa, esa, esta opción, vale, también la anticipación, la anticipación, lo que te dice, esto no lo he notado tanto, dice el desarrollador, que es como, a ver, como decir, como que cuando tú vas a cambiar de cámara, como que ya lo pre-sabe, lo pre-intuye el, el programa, y como que se anticipa un poco, yo, ya os digo, no, ya os digo, no lo he notado, y tampoco me, tampoco me, me preocupa muchísimo tener esta opción configurada, si alguno de vosotros la tenéis configurada bien, y, y sabéis perfectamente, o sea, sabéis mucho mejor, eh, que yo, como se usa esta opción, me la podéis poner en un comentario, eh, no os, no os preocupéis, y luego tenemos aquí el follow the horizon, o el seguir el horizonte, que sería la traducción exacta, ¿no?, que, esto sirve para mantener, eh, como veis aquí no tengo un tune, ¿vale?, este es el máximo o el mínimo, esto es para seguir nivelado el horizonte, vale, eh, esto es sobre todo lo que dice el, el fabricante, ¿vale?, el desarrollador, es que se recomienda el efecto para, para, para cada posición establecida donde está el piloto, es decir, que lo configuramos en cada cámara, obviamente, pero yo tampoco lo veo, es decir, si mi cámara está centrada, está centrada, quiero decir, que no la he girado para un lado o para otro en diagonales, eh, yo creo que no es tan importante esta opción, porque, realmente, tanto con el viento, como, con la, como hemos, hemos dicho, como, con la vibración de los motores y tal, ya vamos a tener la sensación de que estamos dentro de la cabina, de una forma muy real. Y ya en la parte, la pestaña esta de avanzado, ¿vale?, en advance, vamos aquí a tener otras opciones mucho más concretas, pero que nos van a dar también una, un realismo bestial, ¿vale?, por cada cámara preestablecida, tenemos aquí la de, bueno, una que he puesto ya la de down, la que estamos aquí debajo del avión, esto sirve por cada cámara, ¿vale?, por dentro y por fuera, ¿vale?, que lo que nos da es la capacidad de cambiar de forma independiente varias opciones, ¿vale?, y relacionadas con el comportamiento de la cámara que estemos configurando, ¿vale?, entonces tenemos dos conjuntos de configuraciones, la del lado izquierdo, o sea, que es esta, hasta la raya, esta parte, que es la raya izquierda, ¿vale?, en la parte izquierda, que es para las configuraciones sobre la velocidad y la forma que se mueve la vista, ¿vale?, la cámara y la inercia, ¿vale?, entonces la parte primera, que es esta, ¿vale?, la de directional motion, sí, estoy bien, sí, sí, la de directional motion es esta, ¿vale?, entonces esto lo que me sirve es para la velocidad, ¿vale?, es decir, yo pongo la velocidad y va más rápido o más lento, ¿vale?, y la parte, esto va por pares, ¿vale?, la de la velocidad, esto va por pares y si yo bajo su par derecho veo que no tengo ningún tipo de movimiento fluido dentro de la cámara, es súper recto, ¿vale?, acelero y paro, acelero y paro, acelero y paro, no da una sensación real a la hora de querer ver este tipo de cámara, ¿vale?, entonces, ¿qué hago?, voy subiendo, por ejemplo aquí, y veo que ya no es tan severo el parón a la hora de cuando acaba el movimiento, ¿vale?, os lo vais a ver aquí, si yo lo subo más, yo empiezo, ¿veis?, yo pulso solo una vez y ya se deja arrastrar un poco el movimiento, entonces el movimiento no acaba en el momento que nosotros dejamos de pulsar la cámara, sino que esta opción lo que nos hace es ver la suavidad y una inercia muy real y muy bonita, ¿vale?, que yo creo que es súper necesaria, sobre todo a la hora de ver nuestro vuelo por fuera y también por dentro, ¿vale?, esto es tanto por fuera como para dentro, estoy dentro de una cámara, o sea, dentro de la cabina, como veis, yo dejo de pulsar y tiene todavía una inercia, ¿vale?, estamos aquí, vamos a seguir con esta, ¿eh?, pero bueno, para que veáis lo que os quería decir, ¿vale?, entonces, este par es para lo que nos sirve el Directional Motion, ¿vale?, para que cada movimiento que yo haga de izquierda, derecha, arriba, abajo, tenga una suavidad a la hora de moverme, pero bueno, esto es a gusto de cada uno, a lo mejor hay gente que le gusta más así, ¿vale?, yo ya os digo que por supuesto que no,